Chico, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Buenos días, profesor. Buenos días, niños. ¿Qué tal? Tercero A de secundaria. Muy bien. Tercero A. Hoy día voy a corregir los trabajos, chicos, referentes al tercer trimestre. Espero que, espero que hayan cumplido la mayoría. Hay muchos que me están flojeando, ya no envían sus trabajos. Envíen, chicos, sus trabajos. Yo le pongo 0,5 al que no envía, 5 es nota baja. Hay muchos alumnos que tienen buenos trabajos. Tienen 20, 20. Tienen muy buenos trabajos. Hay varios alumnos que han faltado dar sus exámenes también del segundo trimestre. ¿Qué pasó? Tienen que presentar, dar sus exámenes y sus trabajos, chicos, ¿ya? Hoy día doy clase y participamos con los orales. También no te olvides de tus orales. Histología vegetal es el nuevo tema de este segundo trimestre, ¿ya? Histo 1. Porque también hay Histología Vegetal 2, que vamos a hacer la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. 11 y 22. Ya pasaron dos minutos. Y somos recién 10 participantes. ¿No? Miren, chicos, de los 28, solamente 10. Ni al 50% llegamos. Hay alumnos que faltan, faltan demasiado. Bueno, alumnos. Ustedes saben que yo pongo nota de participación, de asistencia. De asistencia. Quienes llegan temprano, quienes llegan tarde, quienes faltan, que es lo más grave. ¿No? Tienen que asistir. La cuestión no es solamente dar examen. No asiste nunca y das examen. Pero no tiene ningún trabajo. No hay ningún trabajo. Y desgraciadamente, pues, a veces apruebas el examen con buena nota y no tiene ningún trabajo. Entonces tiene 5 o 5 el trabajo. 5, 5, 5. Entonces, ¿de qué sirve que apruebas el examen cuando tiene puros 5 en los trabajos? Va a salir aprobado de todas maneras. Tienen que presentar su trabajo. Si faltan por A o B motivos, justifiquen su tardanza con su tutor, chicos. Ya él se comunica conmigo. ¿No? Porque a veces puede haber enfermedades, viajes. Pero comuniquen, chicos. Comuniquen al tutor. ¿Ya? Y no se olviden de enviar sus trabajos. Entonces, ¿empezamos, chicos? Muy bien. Ya somos 15 y empezamos. Pistología vegetal 1. Anotamos, chicos, lo básico, lo más importante. ¿Ya? Sacamos nuestro lapicero, nuestras hojas. Y anoten para los orales, para la intervención oral, chicos. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos. La histología vegetal, como su nombre lo dice y todos conocemos, esto es estudio de los tejidos, ¿no? Entonces, es el estudio de los tejidos de las plantas. Mucho cuidado. Así como en los animales, así como en los animales, alumnos, también hay tejidos, recuerdas, el tejido epitelial, sanguíneo, óseo, diposo, etcétera, los vegetales también presentan tejidos, ¿no? Y esta agrupación de tejidos ya conocemos que forman órganos. En los vegetales forman órganos como la raíz, el tallo, las hojas, las flores, ¿no? Son órganos vegetativos que tienen una función determinada cada una de ellas. Entonces, no olvidemos que los vegetales y los animales son seres vivos conformados por células, tejidos, órganos y sistemas, ¿cierto? Muy bien, chicos. Seguimos. A ver, que están entrando a unos alumnos, ¿ya? Bien. Miren, clasificación de los tejidos vegetales adultos, ¿ya? Miren bien. Meristemos. Iniciamos. Lo iniciamos con el tejido de los meristemos primarios, meristemos secundarios, ¿no? Que son tejidos de crecimiento, ¿ya? Bien. Tenemos luego tejidos protectores, epidermis, peridermis. Luego, tejido de sostén o protección, ¿no? Colénquima, esclerénquima. Anoten eso, chicos, ¿ya? ¿Qué es eso? Tejidos vasculares. Ojo. Tejidos vasculares como el xylema y el floema, ¿no? El xylema que transporta sustancias inorgánicas y el floema orgánicas. ¿Ya? Tejidos vasculares, xylema y floema. Luego tenemos a los tejidos fundamentales como el parénquima clorofiliano que participa en la fotosíntesis y el parénquima de reserva, ¿no? Reserva de almidones, proteínas, lípidos, etc. Ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Y por último, los tejidos secretores o como los tejidos, los nectarios, ¿no? Secretores vienen de secreción hormonal. ¿Qué secretan? Las hormonas vegetales. Los vegetales también presentan hormonas. Son tejidos secretores. Bien, chicos, anotaron. Clasificación de los tejidos. Meristemo primario, meristemo secundario. Tejidos protectores como epidermis, peridermis. Tejidos de sostén como colénquima y esclerénquima. Tejidos vasculares, xylema, afloema. Tejidos fundamentales como parénquima clorofiliano y parénquima y reserva. Y tejidos secretores como los tejidos, los nectarios. Un, dos. Y de acá, protectores, meristemo primario y secundario que son de crecimiento, ¿no? De crecimiento. Protectores, sostén, vasculares fundamentales y secretos. ¿Anotaron bien ya todo? Perfecto. Me voy. Ahora las definiciones de cada uno de ellos. Ya, miren. Muy bien. Anotamos. A ver. Chicos. Miren. De todos los tejidos, escuchen bien. De todos los tejidos en las plantas, el parénquima es el más primitivo. Es el tejido más primitivo. Mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en las plantas inferiores, el único tejido es el parénquima. El único tejido. En las plantas inferiores. El único tejido es el parénquima. Mucho cuidado. ¿Ya? Las plantas inferiores presentan parénquima poco diferenciado. ¿Ya? Entonces, al tener más necesidades, ¿qué sucede con la planta? Al tener más necesidades en la planta, el parénquima se va diferenciando en otros tejidos. Se va diferenciando. Así, por ejemplo, las plantas, al pasar al medio terrestre, necesitan de una superficie o necesitan de una superficie para protegerse del medio externo. ¿Ya? Una capa externa para protegerse del medio externo. Es así que la capa externa del parénquima se transforma en epidermis. Epidermis. Miren bien. Se transforma en epidermis. Bien. Al aumentar de volumen. O sea, al aumento de volumen. Al aumentar de volumen, la planta debe sostenerse. O sea, debe tener un tejido ya de sostén. Porque más grande, aumenta el volumen. Debe sostenerse. Es un tejido de sostén. Es así que surge el tejido de sostén. ¿No? Del mismo modo, debe surgir un tejido conductor. Tejido conductor que transporte. Las transporte sustancias. ¿No? Es el tejido vascular que todos conocemos. ¿No? Tejido conductor o tejido vascular. Vascular. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, no olvidemos esta partecita, chicos. Ya, miren. Está resumido, ¿ah? Dice. Miren bien. De todos los tejidos, el parénquima es el tejido más primitivo. ¿No? En las plantas inferiores, el parénquima es el único tejido. ¿No? El parénquima. Poco diferenciado. Pero conforme la planta va creciendo, escúchenme bien, la planta va creciendo, ¿qué sucede? La planta adquiere más necesidades, ¿no? Entonces, al tener más necesidades, el parénquima se va a ir diferenciando en otros tejidos. Así, al pasar la planta, cuando la planta pasa, al pasar la planta al medio terrestre, mucho cuidado, las plantas inferiores casi eran marinas, eran de agua. Cuando pasaron al medio terrestre, ya empezó esa diferenciación. ¿Ok? Las plantas, entonces, necesitaron de una superficie para protegerse del medio externo, una capa externa, ¿no? Es así que la capa externa del parénquima se transforma, pues, en epidermis. ¿No? En epidemia. Al seguir aumentando de volumen, la planta debe ya sostenerse, porque más grande, debe sostenerse. Es así que surge el tejido, aumento de volumen, surge el tejido de sostén. ¿No? De mismo modo, debe surgir un tejido conductor, que va a conducir las sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿No? Tejido conductor o tejido vascular. Como sabemos, formado por el xilema y el flo y el floema. ¿No? Ahí está el tejido vascular, xilema y floema. Tejido de sostén, colénquima y clerenquima. Tejido protectores y fundamentales, el parénquima clorofiliano, que es lo que hablamos. Y parénquima de recetas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, perfecto, ¿ya? Muy bien. Vamos a sobre los tejidos meristemáticos. Miren, chicos. Los tejidos meristemáticos son llamados embrionarios o formadores. ¿Ya? O también tejidos de crecimiento. Para ustedes le escuchen, meristemo es crecimiento. Es crecimiento. Longitudinal, ¿no? Y en grosor, en volumen de la planta. No olvidemos. Pregunta examen. El tejido meristemático es llamado también embrionario o crecimiento, tejido de crecimiento. Acá dice, persisten en la planta durante toda la vida. Toda la vida. Y son responsables del crecimiento permanente de la planta. No te olvides. Tejidos meristemáticos o tejidos de crecimiento. Responsables del crecimiento permanente de la planta. ¿Ok? Entonces, son tejidos embrionarios que persisten en la planta durante toda la vida. Responsables del crecimiento permanente, permanente de la planta. ¿Cómo se clasifican los meristemos? En dos alumnos. Meristemo primario o apical. Está acá, miren. Ahí está. Meristemo primario o apical. Primario o apical. Ahí está. Apicales y lateral. Ahí, primero, el primario. Crecimiento en longitud. Apical. Crecimiento en longitud durante la primera etapa de desarrollo de la planta. La planta crece. Entonces, ahí entra a tallar, pues, el meristemo primario. Presenta gran cantidad de células que se reproducen continuamente. Por lo tanto, crece la raíz, crece el tallo, crecen ramas, hojas. Todo es un proceso de crecimiento de los meristemos. Meristemo apical o primario. Crecimiento en longitud. Tanto de acá, de la raíz. Ahí está la raíz. Como de todo el tallo. ¿Ve cómo va creciendo el tallo? ¿Ves? El tallo. Ahí está la yema terminal. Las yemas son las que producen la multiplicación celular de las yemas. ¿No? Yemas terminales, yemas axilares que originan las ramas. Todo entra en un proceso de crecimiento. No te olvides, entonces. Meristemo primario o apical. Crecimiento en longitud. Y el meristemo secundario o lateral. Acá está. Apical. Extremo de raíz y tallo. Y el crecimiento lateral. Mucho cuidado. Se localiza en las zonas laterales de las ramas. Ahí están las ramas. Zonas laterales de la rama del tallo y de las raíces. Crecimiento en grosor. En espesor. ¿No? Las ramas se hacen gruesas. El tallo se engruesa. Ese es por el crecimiento, el crecimiento del meristemo secundario o lateral. No te olvides, ¿ya? Engrosor. De raíz y tallo. Ahora, hay dos tipos de meristemos laterales. Acá está, laterales. Dos tipos de meristemos laterales. El cambio vascular, ojo, que es responsable del desarrollo en espesor de los tejidos internos de la planta. El cambio vascular, responsable del desarrollo en espesor de los tejidos internos de la planta. Y el cambium suberoso o felógeno. ¿No? Cambium suberoso o felógeno que va a formar la corteza protectora de la planta. Va a formar la corteza protectora. Acá lo vamos a ver ahorita. Ya no nos. Miren bien. Acá. ¿Osepamos esto? Ahí está. Clasificación de los meristemos. Meristemos primario. A ver a los alumnos que han anotado para que refuercen esta partecita, chicos. ¿Ven? Meristemos primario, crecimiento apical. En longitud, raíz y tallo. ¿Ven? Causa crecimiento en longitud. Meristemos secundario o lateral. Se localiza en la zona lateral de la rama, tallo, raíz y crecimiento en espesor. Hay dos crecimientos laterales. El cambio vascular y el cambio suberoso o felógeno. Mucho cuidado. Ahí está. Dos meristemos secundarios. ¿Ya? Ahí está el meristemo apical. Crecimiento en la yema terminal del tallo en longitud, ¿ves? Y el meristemo apical de la raíz. ¿Ves? Crecimiento de la raíz. Crecimiento en meristemo apical. Ahí está el crecimiento del tallo y de la raíz, de ambos. Tallo y raíz. Listemo apical, meristemo apical. Ambos. ¿No? Tallo y raíz. De acá para acá, este es el tallo y raíz. Ahí está el felógeno. Cambium. Miren bien acá. Quiero que estudien que está para decirte acá. Le dije que meristemo secundario. Le dije de qué. El meristemo secundario o lateral se localiza en las zonas laterales de las ramas, en las zonas laterales de las ramas, acá, de las zonas laterales de las ramas, del tallo y de las raíces. Y ese crecimiento en espesor. Hay dos meristemos laterales. El cambium vascular, este es el cambium, miren, el cambium vascular responsable del desarrollo en espesor interno, miren, ahí está el cambium, cambium, ve, situado, dice, internamente. Acá ahí se produce nuevo vasoconductor, ahí está el cambium, responsable del crecimiento interno en espesor. De los tejidos internos de la planta. Y el cambium, este es el felógeno, el cambium suberoso o felógeno. Como verán ustedes, la parte externa formará la corteza protectora de la planta. Que dice acá, el felógeno más externo, ves, el felógeno más externo genera una capa externa protectora de la capa, ves. Entonces, el súbero corcho, que es el súbero corcho. Y hacia el interior, el parénchima corti, el parénchima cortical, que vamos a hablar más adelante. Pero lo más importante, lo más importante, que el meristemos secundario lateral, hay dos meristemos laterales. El cambium vascular, que es este interno, responsable en espesor de los tejidos internos. Y el cambium, este suberoso o felógeno, que es el más externo, felógeno, que genera una capa externa protectora en la planta. Es el felógeno, capa protectora en la planta. No te olvides entonces, ya, el cambium y el felógeno. Cambium interno, felógeno, externo, protector. Son dos capas del meristemo secundario o lateral, lateral. No te olvides, cambium vascular y cambium suberoso o felógeno, o felógeno. Ok, chicos, ya. Miren bien, anotaron bien. Ahí dice igualito, ya. El cambium vascular, cambium responsable en el desarrollo en espesor de los tejidos internos. Y el cambium suberoso o felógeno formará la corteza protectora de la planta. Acá está igual. Esto más importante, tienen que leer acá. De esta manera, lean también acá. Tengan una idea más certera, ok. Bien, chicos, esa es la clasificación de los meristemos, primario y secundario lateral. Primario o aplicado. Ya, miren bien, conceptos. Anoten para el oral, ¿ah? Pasamos luego al tejidos adultos, que son los tejidos definitivos. Uno, tejidos protectores. Protectores viene de proteger el vegetal. La epidermis, la epidermis y la celodermis. Son dos tejidos, la epidermis, perdón, y la peri y la peridermis. Son dos tejidos protectores básicos entre los tejidos adultos y vegetales. Ok, chicos. Ahí está. Tejidos protectores protegen a la planta de la pérdida de agua, mira, y de la acción de agentes externos. Repito. Protegen a la planta de la pérdida de agua, o sea, de la deshidratación y de la acción de agentes externos. Son de dos tipos. A, epidermis, mucho cuidado. A, epidermis y B, va a ser la peridermis. Epidermis y peridermis. Veamos la epidermis y sus características. Epi es un prefijo que significa sobre encima. O sea, epi sobre la dermis. Epidermis es la capa más externa de la planta. Formada por células vivas, aplanadas, sin cloroplastos. O, células vivas, ¿no? La diferencial es la de la peridermis, que son células muertas, que forman la protección externa, la corteza del árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, la epidermis es la capa externa formada por células vivas, aplanadas, sin clorofila. O sea, sin cloroplastos. Usted, mira, profesor, ¿qué diferencia entre cloroplastos y clorofila? Los cloroplastos son los órganos donde se produce la clorofila. ¿Ya? Los cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos, repito, son órganos donde se produce la clorofila. O sea, sin cloroplastos. O sea, no tiene clorofila, lógicamente. Sin clorofila. En estructuras aéreas, en plantas aéreas, por ejemplo, las hojas y frutos, están protegidas por una capa llamada cutícula. Mira bien. La cutícula evita la desecación de la planta. Evita la pérdida de agua. Que esta se desequa y caiga, muera rápidamente, no. Esta cutícula es brillosa. ¿Ustedes ves una hoja? Mira la hoja, tú le pasas la mano, brilla. ¿No? ¿Ha visto una hoja como tiene cierto, su superficie? Es brillosa, es debido a la cutícula. Cuando le cae agua a la superficie, ¿cómo resbala el agua por la hoja? Se cae. ¿No? Entonces, esas son características de la cutícula. ¿No? El tallo, las hojas, el pesiólo, tienen cutícula. Que es una membrana protectora. ¿No? Lo dicen. En estructuras aéreas, como las hojas, los frutos también, ¿no? Está protegida por una capa llamada cutícula. Evita la desecación de la planta. ¿No? Seguimos en epidermis. O sea, son sus características, chicos. ¿Ya? En estructuras subterráneas, como la raíz, por ejemplo, este epidermis se denomina risodermis. Acuérdate de raíz. La epidermis se denomina risodermis. Y carece de cutícula. ¿Ya? La raíz, pelos absorbentes, la cucioca, quete. ¿No? Carecen de cutícula. Y se llama risodermis. No te olvides. La epidermis en la raíz se denomina risodermis. Pero un examen va a ser esta. Y carece de cutícula. Ahora, la epidermis puede presentar algunas células diferentes, como por ejemplo, los estomas y los tricomas. Los estomas regulan el intercambio de gas. Chicos, es muy importante. Miren bien. Los estomas son células. Son dos células oclusivas, le dicen. Porque ambas van a formar un estoma. ¿No? Estos van a regular el intercambio de gases. O sea, el ingreso de CO2 y la salida de O2. Eso se trata, ¿no? Las plantas, en la planta regulan el intercambio de gases. Los estomas regulan el intercambio de gases. Ustedes saben que en el día, la planta captura dióxido de carbono y eliminan oxígeno. En la noche, muchas veces, estos estomas se cierran ya. ¿No? Y las plantas, muchas veces, las plantas en la noche eliminan, pues, CO2. Eliminan dióxido de carbono. ¿Cierto? Por eso dicen que no es, no es nadita beneficioso dormir con muchas plantas en un cuarto. Porque las noches ellas eliminan dióxido de carbono. No purifican el ambiente como en el día. En el día, eliminan oxígeno. Son purificadoras. Por eso los parques le dicen los pulmones de la ciudad. Porque los vegetales, los jardines, eliminan gran cantidad de oxígeno. ¿No? Y capturan algo que no es perjudicial a nosotros, que es el CO2, el dióxido de carbono. Que también los animales, como el hombre, también elimina, ¿no? CO2. Toma oxígeno y elimina CO2. La planta hace lo contrario. Toma CO2 y elimina oxígeno. ¿Cierto? No beneficiamos. Ambos no beneficiamos. En un caso de mutualismo, no beneficiamos ambos. ¿Qué, chicos? Los sintomas regulan el intercambio de gases y los tricomas poseen funciones diversas, como absorción de agua, sales, secreción de funciones defensoras, etc. Aquí no vamos a quedar, chicos. Aquí, aquí. Ahorita va a ser las 12. ¿Ya? Pero vengan rápido, chicos. No se me demoren mucho. ¿Ya? A las 12 en punto, 12 y 1, máximo 12 y 2 minutos. Yo prosigo con lo que estén, ¿ah? Y traten de venir rápido para que tomen sus apuntes y participen en los orales. Todos tienen que participar en los orales, chicos. Orales se con nota. Que no participen en los orales, yo le pongo 0,5, ¿ah? Todos tienen que participar. Si no es hoy día, es la clase que viene o la clase que viene. Pero van a, tienen que participar. De todas maneras, en este trimestre tienen que participar. Orales son mensuales, son mensuales. Ya saben.